El pastor Andrés se va para Pereira y te digo que lo va a dejar hasta Tulcán, hasta Ipiales. Él está desesperado y quiere ir a morir a su tierra natal. Entonces yo le digo, miren, antes que se lo lleven a Andrés, tráigamelo para acá, tráigalo. Y lo llevó. Oiga, y me dio tanta pena, pero ese muchacho sano, sano, así como están estos jóvenes, sano. Muy bien puesto el muchacho, oiga, pero era una gelatina, perdónenme el término. Y lo trajo en silla de ruedas, ahí lo traían bajado, porque si medio se descuidaban, se iba para adelante, o se iba para un lado, o se iba para el otro, o se iba para atrás. Si era un problema, hermanos, pónganse de pie, le dije, y tómense de las manos. Y vamos a echar fuera ese espíritu de invalidez que tiene Andrés. Y comenzamos a orar, a adorar a Dios. Entonces el Espíritu Santo me dijo, dale la orden para que se levante. Y le di la orden. Y le dije, Andrés, en el nombre de Jesucristo le ordeno, levántese de esa silla. Siento una alegría muy grande en esta noche, estar aquí presente, en el Distrito 1, donde, por la gracia del Señor, hace unos ocho años atrás estuvimos sirviendo, y que el Señor nos concedió ganar muchas almas para el Señor. Muchas almas, muchos de los que están aquí, son fruto de la predicación de esos años que predicamos. Recuerdo que bauticé 265 hermanos, una congregación. Nunca más en mi vida se ha dado ese escenario. 265 personas quedaron bautizadas y se sacaron siete obras. Entonces, los recuerdos son demasiado gratos para mí, y parece como mentira. Pero, como le decía anoche a los hermanos, la iglesia del Aguagrio ha sido la única iglesia que me ha resistido el empuje que le hemos pegado, porque con ella corrimos a 120. Pero yo te guste, le ponen a 80, ¡ay! Otras a 60. Pero esta iglesia corrió por las calles del Aguagrio y ganó muchas almas. Aquí hicimos la última dominical que hicimos, y llegaron mil cincuenta. Aquí llegaron mil cincuenta, y dijimos, vamos a repartir, porque esto está muy grande. Entonces, yo sí he hecho punto con mil cincuenta. No sé ustedes con cuánto habrán hecho, pero yo sí tengo el honor que Dios me concedió hacer mil cincuenta. Y verlos en esta noche, hermanos, me causa demasiada alegría. Y saber que, mire, está lleno esto. Yo creo que aquí hay mil personas, al menos, o más, no tengo idea, pero... Pero, hermanos, qué lindo, qué lindo la obra del Señor. Así que verlos a ustedes, hermanos. ¡Oh, hermanos! Me causa llanto, me causa lágrima verlos a ustedes, hermanos. Y agradecerles por ese trabajo tan grande que hacen para la obra del Señor. Que Dios bendiga a esta madre iglesia del Aguagrio, y a todas las hijas que ha sacado. Porque aquí tiene un pocón, qué lindo cantón, hermanos. Ustedes deben sentirse bienaventurados. Porque es uno de los cantones donde el Espíritu Santo se ha derramado en gran manera aquí. Aquí. Y yo creo que esta noche se puede seguir derramando. Porque aquí está el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. De verdad, hermanos, que es una maravilla venir acá. Venir acá es algo especial. Estaba en un culto misionero y creo que si estuvimos cien, no estuvimos más. Y entonces yo les cuento allá, a los hermanos de allá, y saben que no me quieren creer. Ellos creen que yo de pronto les estoy mintiendo. Pero yo les digo la verdad. Si ellos estuvieran aquí, era cierto lo que nos dice el Pastor Hugo Parra. Pero la verdad es que acá hay un avivamiento muy, muy especial en la iglesia. Acá la gente adora y alaba. Bendito es el Señor. Yo recuerdo esos años, hermanos. Yo recuerdo esos años en la guagria que la iglesia pasaba abierta todo el día. Y un día la cerramos y una hermana, la hermana Julia, me dijo, Pastor, ¿por qué ha cerrado la iglesia? La encontré llorando. Dije, lo que pasa es que se meten a veces de repente alguna persona y vaya a llevarse algo. Dijo, hermano, es que la oración es mi comida, hermano Pastor. Y yo paso aquí orando al Señor. Y había un grupo precioso, hermano, y eso fluía a una bendición tan grande en la iglesia. No sé, uno recuerda esos momentos tan especiales. Y créanme que he pasado por iglesia grande y nunca más lo he vivido. Así que con ustedes fue una experiencia extraordinaria, queridos hermanos. Lo llevo en el corazón. Han pasado ocho años y parece que fue ayer. Así que sigan adelante. Amén. Sigan adelante, hermano, dando fruto. Ojalá que aquí en este cantón ahora ya son como doce congregaciones. Ojalá que lleguen a veinte y lo van a llegar. Y acuérdense que lo van a llegar. Amén. Bendito es el Señor. Vamos a leer dos textos de la palabra del Señor. Génesis 19. En el libro de Génesis, capítulo 19. Versos 15 al 26. Y luego estaremos leyendo Lucas 17, 32. El primer versículo, los primeros versículos están en Génesis 19. Los versos 15 al 26. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo. Levantate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hayan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asearon de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando lo hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero luego les dijo, no, yo ruego, señores míos, he aquí, ahora he hallado, hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos. Y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí, ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora allá. Aleluya, no es ella pequeña y salvaré mi vida. Y le respondió, es aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Y por esto fue llamado el nombre de la ciudad, Soar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Soar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego, de parte de Jehová desde el cielo. Y destruyó las ciudades y todas aquellas llanuras, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Bendito el Señor. Y San Lucas, el capítulo 17, y el verso 32. San Lucas 17, 32. Si lo tiene allí, léalo con mucha atención. Y dice, acordaos de la mujer de Lot. Si lo leyó, acordaos de la mujer de Lot. Vamos a orar al Señor Jesús. Que Dios en esta noche nos bendiga. Que su palabra, su palabra, llegue a su corazón. Y que usted le ponga atención. Porque todavía no estamos en el cielo. Estamos en la tierra. Amén. Bendito el Señor. Entonces, pidámosle al Señor que nos bendiga por medio de su palabra. Levanta sus manos, soberano Dios. Oh Padre Celestial. Te damos la honra y la gloria, Señor Jesucristo. Gracias, Señor de la gloria, por darnos la bendición tan especial de poder oír tu palabra. Bendita, bendita, gloriosa, santa. Oh Dios eterno, te agradecemos infinitamente, Señor de la gloria. Y te pedimos que tú, Señor, derrame bendiciones desde el cielo sobre tu pueblo. Háblale a la vida de cada uno, Señor. Háblale a mi vida, Señor de la gloria. Te ruego en esta noche que me uses conforme. Oh, a la gracia tuya. Háblale a la riqueza de tu bondad para con todos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gritando gloria a Dios pueden sentarse. Amén. Quiero darles una bonita noticia. Se reabrió la obra en Holanda. Se reabrió la obra en Holanda. Amén. Es una noticia que lo puede alegrar. Aquel que lleva las misiones en la sangre le alegra. Sí, hermano. Se abrió o se reabrió Holanda. Y la va a sostener, ¿cómo le parece que no la va a sostener Ecuador? La va a sostener una hija de Ecuador. La va a sostener España. España va a sostener ya una obra. Así que Argentina, perdón, Perú también está sosteniendo una obra. Y es en Argentina. Estuvimos en la convención allá y estuvimos 100. Fui delegado a la primera convención en Buenos Aires. Hay cuatro pastores allá. Un pastor argentino ya predicando la palabra. Así que ya hay un pastor argentino. ¿Cómo le parece? Hay un colombiano y dos peruanos. Y también pasamos por Chile. Y la obra en Chile está muy hermosa. Así que no se cansen o no nos cansemos. Más bien decir de seguir aportando para la obra del Señor. Porque la obra del Señor está creciendo. Está creciendo, creo que estamos ahora pasando de las mil cincuenta. Porque no están en el sistema algunas que han salido. Así que vamos otra vez avanzando. Bendito el Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Así que como es el eslogan que tenemos de las damas. Familias que qué. Familias que perseveran en las misiones. Perseverar. Perseverar. Perseverar es, hermano, no volverse atrás. Es caminar rectamente en el camino del Señor. Sabiendo que nuestra mirada no está en otra cosa que no sea el Señor. Amén. ¿Cuántos tienen puesta la mirada en el Señor? De verdad se lo pregunto con sinceridad y responda con sinceridad. ¿Cuántos tienen puesta la mirada en el Señor? Porque vamos a hablar de una mujer que no tenía puesta la mirada en el Señor. Y cuidado. Cuidado de los que estamos aquí. Porque una cosa es que yo tenga puesta la mirada en Dios, mi esperanza en Él. Y cuando yo tengo la esperanza en Él. Hermano. Yo me sacrifico al máximo. Por Él. Y hago todo lo que esté a mi alcance para servirle a Él. Y para honrarlo a Él. ¿Si lo puede entender? A ver, ¿qué es honrar a Dios? Honrarlo a Dios es hacerlo quedar bien a Él en todo momento de la vida. Honrarlo a Él con mis bienes estar. ¿O no es así? ¿No dice la Biblia honra a Jehová con tus bienes? Entonces, qué lindo es honrarlo a Él. Pero más allá de los bienes, yo quiero honrarlo a Él con mi vida. Y usted debe honrarlo a Él con su vida. Porque es lo único que tenemos para adorarlo a Él. Usted no lo va a adorar con este ramo de flores. Si bien es cierto, está ahí y adorna el altar. Pero esto no adorna a Dios. Esto no alaba a Dios. El que alaba a Dios es el pueblo del Señor. Y el que tiene que tener un testimonio delante de Dios es el pueblo, es la iglesia. Y quien tiene que creerle a Dios es la iglesia. ¿Cuánto le creen? ¿Qué lindo es creerle al Señor? Estamos hablando de familias. Se suscita por allá entonces un problema grave con Sodoma y Gomorra. Y usted conoce la historia. Y la sabe demasiado. Y la ha leído cuantas veces. Y de pronto hasta la ha predicado alguna vez o dos veces. O cinco veces o diez veces. Pero qué lindo es detenernos a entender. El problema que se estaba dando allí. Y que había un problema serio. Hermano, el problema que tenemos ahora con la humanidad es serio. Pero el pacto que tenemos con Dios también es fiel. Amén o no. Las promesas de Dios son fieles para este pueblo. Y yo tengo que creérselas y usted debe creerlas. Bendito es el Señor. ¿Vale? Así que. Entonces Dios dijo que iba a destruir. Sodoma y Gomorra. Una de las ciudades. Donde se levantó una perversidad. Tan grande. Donde la maldad había subido a la presencia del Señor. Y Dios había visto la maldad de ellos. Y allí en medio de la maldad había una familia. Una familia que le pertenecía a Dios. Su familia y la mía le pertenece a Dios. ¿Si lo cree? Su familia le pertenece a Dios. Dios es el dueño de su familia y de la mía. Amén. Él es el dueño. No es el enemigo. No. Nuestra familia está en las manos del Señor. Es una familia que Dios tenía allí. Y cuando la iba a destruir. Abraham intercedió. Él se puso delante y habló con Dios. Y le dijo. Matarás también. Al justo igualmente que limpio. Lejos de ti. Que hagas tal cosa. Y Dios le entendió a Abraham. Y lo escuchó. Y se fue a buscar. A ver si habían cincuenta. Si habían treinta. Si habían veinte. Diez. Y no los encontraron. Al no encontrarlos. Entonces hubo que determinar. Que hacer con Lot y su familia. Entonces dijo Dios. Ya que no hay. Yo tengo que trasladarlo. Tengo que sacarlo. Tengo que darle un traslado de allí. Que vaya a vivir a otro lado. ¿Cuántos creen que Dios no va a trasladar un día? Ah. Usted va a ser trasladado de esta tierra. Y no sabemos si sea esta noche. Por eso el tema titula. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Y qué le dice la Biblia que esta noche? Acuérdate lo que le pasó a Lot. Los grandes historiadores judíos dicen. Los grandes historiadores judíos dicen. Que ellos cuando iban a castigar a sus hijos. Los llevaban al mar muerto. Y le enseñaban. El lugar donde se presume que está la estatua de sal. Y para castigarlo llevaban ahí. Y le decían. Que eso le había pasado a esa mujer por desobediente. Para que ellos temieran al Señor. Y no les pasara a los mismos. Bendito el Señor. Y le recordaban lo que había pasado. La historia de ella. Y qué bueno que en esta noche. La Biblia nos recuerde la historia de ella. Era una familia. Y lo más lindo de todo es. Que Dios. Dios va donde ellos. Para sacarlos. Dios va allá. Llegan los ángeles allá. Es que ni siquiera Dios fue cualquier hombre. Sino que fueron los ángeles a sacarlo. Fue el mismo Dios. Aleluya. Los manda a ver para sacarlos. Hermano. Dios un día nos llamó. Acuérdense que nos llamó. ¿A cuántos nos ha llamado el Señor? Dios nos llamó. Hace 20, 30, 40 años, 50 años. Algunos están muy ancianos. Pero Dios nos llamó. Y desde el día que nos llamó. Él nos hizo una promesa. ¿Cuántos creen en esta promesa? Él nos llamó. Y no nos ha dejado solos. Lot escogió ir para allá. Dios no lo mandó para allá. Iban caminando con Abraham. Y Abraham le preguntó. Tenemos que separarnos. ¿Para dónde coges tú? Si tú coges a la izquierda, yo voy para la derecha. Y si tú bajas a la derecha, yo voy a la izquierda. Y él alzó sus ojos, dice la Biblia, y miró toda la llanura, todas las vegas de Soar. Como para cultivos hermosos. Como para cultivos hermosos, te reguíos. Y dijo, para allá voy a poner mi hacienda. Para allá me voy a dedicar a la crianza. Y sabe que tuvieron abundancia de fruto allá. Cosecharon en cantidad. Ezequiel dice que la abundancia del fruto que tuvieron fue extraordinario. Pero aunque tuvieron abundancia en cantidad, dice que hubo mezquindad y perversidad en el corazón de ellos. Por eso hermano, no hay que ser mezquino con Dios. Hay que ser generoso. Porque Él es muy generoso. ¿Con cuánto Dios ha sido generoso? Para ustedes ha sido generoso. Para mí ha sido demasiado generoso el Señor. Y sigue siendo generoso. Del título del Señor. Tal es así, queridos hermanos. Entonces, que allá está una familia. Pero el problema es que la familia no va a perecer allí. No, no. La familia hay que sacarla de allí. Es que hermano, nosotros no hemos sido llamados para perecer. El que perece es porque no oye la voz de Dios. Pero el que escucha la voz de Dios, hermano. Es el que persevera. Si hablamos de perseverar, hermano. Y estamos perseverando hasta hoy, 65 años. Es porque hemos sabido oír la voz de Dios. Es porque la voz de Dios llegó a nuestros oídos. Y la hemos obedecido. Aquí hay muchos ancianos que yo conozco. Que han oído la voz de Dios. Y cuando han oído la voz de Dios, ellos han obedecido. Y por eso perseveran hasta este día. Así que el secreto de perseverar es saber oír la voz de Dios. Acordado de la voz de Dios. Qué linda experiencia para ellos. Que nosotros de pronto no hemos tenido una experiencia así. Pero aunque no hemos tenido una experiencia así. Le creemos al Señor. Le creemos a Dios. Y por eso estamos aquí. Porque le creemos a Dios. Si usted no le creyera a Dios, no estuviera en esta noche. Hay que creerle, pero hay que creerle con el corazón. Hay que obedecer. Mire el privilegio que tuvo esta mujer. Dice que la mujer de Lot tuvo el privilegio de hospedarlo a Los Ángeles. Los hospedó. Qué privilegio tan grande que ellos llegaron a la casa de ella. Los hospedó. Qué lindo es, hermanos, ser huésped de Jesús. Amén. Que Jesús sea nuestro huésped en la casa. Y que Él siempre esté en nuestra casa. Si lo visita Jesús a usted. ¿A cuánto lo visita Jesús en su casa? En la madrugada cuando está orando. Los acaricia. ¿Qué es acaricia cuando usted está orando? Es que Jesús lo está visitando. Y esos que aplauden en esta noche. Jesús está visitando sus corazones. Pero entonces aprovechemos y entendamos que es Él que nos visita. Que es Él el que nos acaricia. Que no somos nosotros, gloria al Señor. Que aplaudimos porque queremos, no. Ni lloramos porque queremos llorar. Es Él. Aleluya. El que produce en nosotros esa alegría. Ese gozo. Pero esta mujer no lo entendió. Usted lo está entendiendo en esta noche. Aleluya. Que el que está aquí es el más grande. Bendito el Señor. Ella tuvo la visita de los ángeles. Debería haber aprovechado. Qué lindo es aprovechar cuando Él toca nuestras vidas. Qué lindo es aprovechar cuando Él nos habla. Ella no aprovechó. Le dio lo mismo. No sabía. No entendía. Por eso es importante, hermanos. Saber que Dios nos visita siempre. Amén. Amén o no amén. Hermano, en medio del peligro Él anda con nosotros. Yo no sé cuántas veces, hermano. Pero yo me he visto frente a la muerte. Me he visto en grandes peligros, hermano. Grandes peligros. Y yo le doy gracias a Dios. Hermano, yo he sido avaliado dos veces. Dos veces. Nos acribillaron a balazos cuando comenzamos el ministerio junto a mi esposa y mis hijos. Y un grupo de veinte humildes hermanos. Pero mentiroso sería si en esta noche yo vi que un predicador hasta se sacó la chaqueta para enseñar su cuerpo. Yo no tengo por qué sacármela. Pero le digo con el alma que no tengo un rascuño. No tengo una cicatriz de decir, no hermano, es que aquí me avaliaron. No, hermano. Me acribillaron. Pero no entró porque andaba uno con nosotros. El que visita nuestras vidas. El que visitó a esta mujer que no entendió. Él anda con nosotros. Aleluya. Qué lindo es Él. Pero eso hay que entenderlo. Hay que entenderlo. Y cuando uno entiende eso, entonces uno camina más seguro. Uno va seguro porque sabe que va con Él. Y hace pocos días. Y hace pocos días. Me siguieron para secuestrarme. Y me avaliaron. Tres disparos. Y uno pegó aquí y no entró. No entró. No entró, hermanos. Hicieron pedazo del vidrio del carro, pero la bala no entró. Porque hay uno que nos visita y camina con nosotros. A Él hay que honrarlo. A Él hay que honrarlo. A Él hay que amarlo. Con todo el corazón. Iglesia. Hay que amarlo a Él. Porque Él vive con nosotros. Bendito el Señor. Pero esta mujer no entendió. Entienda que Dios lo ama demasiado. Lo ama demasiado. Nosotros no entendemos el amor de Dios. Entonces, yo entiendo y digo que Dios anda conmigo. Pero también estoy seguro que Dios anda con usted. Estoy completamente seguro que Dios anda con usted. Que mientras usted descansa, hay un ser que lo cuida. A usted se le queda la puerta abierta y no le roban. Porque Él es su guardián. Amén. Usted no lleva guardia de seguridad. Pero a usted no le hacen nada. Lo puede disparar como me han disparado a mí. Y no pasa nada. Y aquí están. Pero si no hubieran dado con el Señor, entonces te hubieran muerto hace 27 años. En el primer enfrentamiento o en el primer ráfaga de bala que nos dieron, hubiera muerto. Pero no. Por eso, que lindo es andar con Jesucristo. ¿Cuánto lo creen? Que lindo es andar con Él. Y que lindo es entender que Él vive con nosotros. Ahí está, la voy a buscar, la voy a visitar y ella no entendió nada. Entienda, entienda. Pero el tema es, acordaos de la mujer de Lot. Lo que le pasó a ella, no le pase a usted, menos a mí. Porque lo que le pasó a ella fue triste. Bendito el Señor, bendito el Señor, alabanzas al nombre de Jesús. La mujer de Lot se sentó con ellos a la mesa. Esa noche, los preparó pan. Les preparó pan. Y se sentaron a la mesa. ¿Qué privilegio tan grande que tuvo esta mujer? Que se sentó allí, con el Dios de la gloria, a la mesa. ¿Usted no cree que es un privilegio para nosotros sentarnos a la mesa con Él? Y es más, la Biblia dice, aleluya, que juntamente con Él nos resucitó. Y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. ¿Cuánto creen eso? Creanlo, hermanas. Ustedes también crean a la palabra. Ay, hermanas, si yo le contara, hay momentos en la vida que realmente uno entiende que Dios lo ama tanto. Hay momentos en la vida difíciles. Hay emboscadas que el diablo le hace a usted que uno, solamente el Señor dice, aquí estoy yo, mi hijo, para defenderte. Porque eso es Él. Allí está Él, gloria al Señor. Cuando yo pienso que estoy solo, papá dice, no, mi hijo, yo estoy aquí. ¿Qué pasó con usted? Aleluya, yo soy su Padre que lo defiendo. Y en verdad, Él está con nosotros. Alabanzas al nombre de Jesús. Dice, hermano, qué lindo estar sentado y sentarnos a la mesa con el Señor. Y un día vamos a estar allá. Amén. Amén. Cuando nos despidamos de esta tierra, porque nos vamos a ir de esta tierra. Qué lindo cuando nos sentemos a la cena de las bodas del Cordero. Qué lindo será ese día. Mientras acá se están comiendo unos a otros, y acá están haciéndose pedazos unos a otros, nosotros estaremos en una fiesta inolvidable. Una fiesta que durará siete años. Mientras el mundo queda hecho aquí un manicomio, nosotros estamos allá celebrando. Contemplándolo a Él. Cuánto tienen esa esperanza, queridos hermanos. Oh, qué lindo será ese día que nos encontremos allá. Millones de millones. Pero acordaos de la mujer de Lot. Que no nos pase eso. Bendito el Señor. La mujer de Lot, ¿sabe qué pasó con ella? La mujer de Lot, punto número tres. La mujer de Lot oyó el mensaje de los ángeles. Dios, ella oyó, ella oyó, lo que los ángeles le dijeron. Hermano, y qué lindo es oír el mensaje y guardarlo en el corazón. ¿No le parece? No hay que oír pesadamente la palabra. Hay que comerla. Jeremia dice que él la comió. ¿Y cómo fue? Fue dulce al vientre de él. Bendito el Señor. Pero ella no la comió. No le interesó. Pero ella recibió un mensaje. Claro de parte de Dios. Escapa por tu vida. Y cuando a uno le dicen, escapa por tu vida, es que mi vida está en peligro. Amén. Cuando alguien le dice a usted, mire, usted tiene 48 horas para desocuparme la casa o si no ya sabe lo que le va a pasar. Entonces usted se pone a pensar, por muy valiente que sea, usted puede ser muy mal, pero usted dice, y ahora, ¿será que este me irá a dar? ¿Será que me irá a coger durmiendo? No, mejor me voy. No, mejor me voy. No, mejor me voy. Quiero librarme de un problema. Quiero evitar, mejor me voy. Porque le dieron un mensaje y se lo dieron claro. El mensaje de los ángeles fue tan claro. Fue tan claro. Hermano, Dios ha sido claro en hablarnos a nosotros. Dios nos ha hablado de diferente manera. Y hemos oído su voz muchas veces. Amén. Hemos oído su voz muchas veces. Pero también hemos obedecido a Él toda la vida que llevamos caminando con Él. Y que si tenemos errores, los tenemos. Pero hermanos, no nos pase como le pasó a esta mujer. Que oyendo el mensaje, no lo guardó. Por eso que es importante es obedecer a Dios. Lo más lindo es obedecer a Dios. Yo he escuchado, por la gracia de Dios, en los años que llevo liderando, tanto en la Junta Distrital y por un milagro de Dios, estoy otra vez en la Junta. Yo he escuchado hablarle a muchos compañeros que les hemos hablado y los hemos aconsejado, pero lamentablemente muchos no escuchan. Y hemos aconsejado a creyentes y tampoco muchas veces escuchan. Y el mensaje de Dios es claro. Dios habla al corazón. Dios habla. Dios le habló al corazón. Imagínese usted, irla a buscar, que a usted lo vayan a buscar para ponerlo a buen recaudo, para ponerlo a salvo. Yo creo que es interesante oír, bendito el Señor, alabanzas al nombre del Señor. Punto número cuatro. ¿Sabe qué? La mujer de Lot fue testigo de un milagro. ¿Cuál milagro? Ella fue testigo de un milagro. Porque cuando los malvados de allí, de Sodoma, supieron, se dieron cuenta que entraron dos hombres allí a la casa de Lot. Dice que desde el más pequeño hasta el más grande, fueron a tocar la puerta de la casa de Lot. Fueron. Tocaron la puerta. Sácanos a los varones que han llegado a tu casa porque queremos conocerlos. ¿Y qué era lo que querían ellos? Ellos querían tener relaciones sexuales con ellos. Conocerlo es eso. Por eso en Colombia no se dice la palabra conocer, sino distinguir. Y la aplican muy bien. Porque conocer a alguien es conocer el cuerpo. Y otra cosa es distinguir a la persona. Pero queremos estar con ellos. Lot le ofreció a sus hijas. Le dijo, no. A estos varones que vinieron al terrado de mi casa, no. Por favor, hermanos míos. No les hagáis daño. Ellos han venido. Yo les he dado posada. Hasta mañana que ellos sigan su camino. Déjenlos tranquilos a ellos. Y le dijeron, quita ya. Ahora te haremos más mal a ti. Pero sucede un milagro. Mientras ellos están en eso y lo iban a golpear a Lot. Entonces los ángeles alargaron su mano. Y la Biblia dice que hirieron con qué. Con ceguera. A todos esos hombres que estaban. Y ellos palpaban. Y ella fue testigo de ese milagro. Ella vio ese milagro. Así que los vio que quedaron ciegos. Y entonces ellos andaban. Y buscaban la puerta. Y no podían. Y no sabían. Porque hubo una intervención divina. Para que ellos quedaran ciegos. Hermanos. Nosotros hemos visto milagros. ¿Ya has visto milagros? Acuérdense del milagro más grande que Dios hizo en su vida. El milagro más grande que Dios hizo en su vida. Fue limpiarlo con su sangre preciosa. Amén o no. Y si no ha sucedido eso. Entonces en usted no ha habido milagro. Pero en este hombre que le habla. Han habido muchos milagros. Muchos milagros. Y esos milagros no sirven. Porque son señales. No Dios es real. Eso me hace entender que Dios es real. Hace poco tiempo. Aproximadamente. Hace un año. Fue un muchacho por la iglesia central de Bucay. De Colombia. De Pereira. Un muchacho muy carismático. Trabajaba. De la noche a la mañana le cae una enfermedad. Un síndrome del doctor. Dice como. No recuerdo. Bien. Pero es un síndrome. Que a usted el cuerpo se le hace como una gelatina. Y es un síndrome tan feo. Que yo nunca lo había visto. Primera vez. Y me dijeron. Andrés está enfermo. Y yo le dije. Hay que ir a orar por Andrés. Y fuimos a orar. No se pudo sentar. A ver. Vamos a sentarlo bonito. Para que. Yo quería ver lo que él se sostenga. Y sentado. Sentemos lo bonito. Y le pusimos una almohada. Nada. Se cayó. Yo dije. El caso es grave. Oramos. No pasó nada. No pasó nada. No fuimos. Al otro día. Me llama un hermano. Que lo ayudaba a él. Y muy querido de la iglesia. Me dice. Pastor. Andrés se va para Pereira. Y tengo que ir a dejar hasta Tulcán. Hasta. Y Piales. Le digo. Pero no puede ser. Porque no se espera otro día más. Dijo no. Él está desesperado. Y quiere ir a morir a su. Tierra natal. Entonces yo le digo. Miren. Antes que se lo lleven a Andrés. Tráigamelo para acá. Tráigalo. Entonces yo. Bueno. Vamos a ver. Porque él pesa bastante. Y yo estoy solo. No, no. Haga lo posible. Usted es un hombre. Yo le dije. Usted es un hombre. Usted vea como me lo trae. Pero que me lo trae. Me lo trae. Y lo llevó. Y lo llevó. Oiga. Y me dio tanta pena. Pero ese muchacho sano. Sano. Así como están estos jóvenes. Sano. Muy bien puesto el muchacho. Oiga. Pero era una gelatina. Perdóneme el término. Y lo trajo. En silla de ruedas. Ahí lo traía. Bajado. Porque si. 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 Se descuidaban. Se iba para adelante. O se iba para un lado. Se iba para el otro. O se iba para atrás. Si era un problema. Y yo le digo hermanos. Vamos a orar. Por eso esta dio los milagros. Y yo cuando veo los milagros. Digo. Mi Dios es tan poderoso. Y lo alabo. Y lo alabo. Y creo en los milagros. Yo si creo. Yo no se cuantos creerán. Yo no se si ustedes habrán visto milagros. Pero yo si he visto. Los he visto. Ni usted ni yo hacemos milagros. Pero si podemos ver. Si podemos ver los milagros. Así que lo trajeron Andrés. Yo le dije. Mijo. Vamos a hacer una oración. Para que el Señor lo levante. Y el dijo. Movió la cabeza. Hermanos. Pónganse de pie. Le dije. Y tómense de las manos. Y vamos a echar fuera ese espíritu de invalidez que tiene Andrés. Él se llama Andrés Carmona. Siempre me escribe. Me escribió la semana pasada. Y me quiere llevar para allá. Y le dije. Yo para allá no voy porque estoy muy ocupado. No puedo. Entonces él va a venir en estos días a testificar a la iglesia. Y lo trajeron. Y comenzamos a orar. Y comenzamos a orar. Y comenzamos a orar a Dios. Comenzamos a cantar. Adoramos. Y oramos. Y después que habíamos orado suficiente. Entonces el Espíritu Santo me dijo. Dale la orden para que se levante. Y le di la orden. Y le dije. Y le dije. Andrés. En el nombre de Jesucristo le ordeno. Levántese de esa silla. Y Andrés salió caminando. Y se dio la vuelta por todo el templo. Oiga este Dios es maravilloso. Hermano. Y esta mujer no creyó en los milagros. Acordado de la mujer de Lot. Por eso hay que creer. El Evangelio tiene un paquete hermoso. De misterios tan grandes. Gloria al Señor. Que a veces ni los entendemos. Pero cuando vemos con nuestros ojos. Nos quedamos perplejos. Yo me quedé. Dios mío caminó Andrés. Caminó Andrés. Y toda la gente saltaba y danzaba. Y glorificaba a Dios. Y Andrés se fue a Colombia. Dijo. No me voy pastor. Mi hijo llega ya. Y que le hagan los exámenes vuelta. Y me llamó a los ocho días. Llorando. No se le escuchaba la voz. Porque entrecortaba llorando. Dios mío pastor. Estoy sano. Me hicieron los exámenes de nuevo. Todos. Y me dicen que yo no tengo ningún síndrome. Que yo no tengo nada. Que estoy sano. En estos momentos es director de obra carcelaria. En una de las iglesias de Pereira. Pero esta mujer de Lot. Viendo que los dejaron ciego. Con eso era basta. O es que si alguien lo toca y me lo deja ciego a Germán. Yo digo. Uy Dios mío. Que poder tiene ese hombre. O si él está ciego. O se le habla. No Dios bendito hermano. Yo voy y me escondo en una esquina. Adorarlo a Dios. De alegría. Y de sorpresa. De ver lo que hace Dios. Pero esta vio. Pero no le interesó. Es hermano. Cuando usted escuche. Y cuando usted vea. Créale al Señor. Si hay tanta gente enferma hermano. Porque no le crea Dios. No le crea Dios. Revísele la cartera. Revísele el bolso. Y allá anda una funda de. Paracetamol. Y una funda de. Jarabes. Y pastillas. Hermano. Hay un Dios. Que elimina esa pastilla. Si usted cree. Un Dios que hace milagro. Pero acordado. De la mujer de Lot. Bendito el Señor. Número cinco. A la mujer de Lot. La tomaron de la mano. Aleluya. La tomaron de la mano. No fue suficiente. Con decirle. Muévanse. Váyanse. Váyanse. No. Venga acá. Vamos. Y lo agarraron. Y el otro iba atrás. Y agarraron al otro. Y entonces. Mijo. Camine. Hermano. Que belleza. Que lo cojan de la mano. A uno hermano. Que este Dios. Lo tiene agarrado de la mano. Porque nos quiere llevar al cielo. Y que yo me le suelte. ¿Cómo le parece eso? A ella. La cogieron de la mano. Y ni por qué. La cogieron de la mano. Ve a mi hijita. Camine. Porque nada puedo hacer hasta que usted no llegue allá a ese monte donde va. Pero ella no. Es que ella miraba las cosas desde otra óptica. Ella miraba las cosas de otra manera. Y no es a la manera suya. No. Es como Dios quiere. Que nosotros andemos. Y Él quiere que nosotros andemos. Asidos. Asido de la palabra. Asido de la mano del Señor. Agarrado de Él. Y si algo agarrado de Él. Yo no seguro. ¿Usted cree que por qué la esposa a uno le pone y lo agarra? Ella se siente segura. Sí. A mí la mía me agarra ahí. Sí. Díganme, hermana. Usted no lo agarran. Y se llevan bien con su esposo. Agárrenlo. Se la asegura. La iglesia está agarrada de Cristo. Porque Él es el esposo. Y la tiene agarrada. Y no la suelta. Porque si la suelta. La iglesia se pierde. Pero Él no la deja perder. Porque Él la compró. Esta iglesia le costó mucho al Señor. Tiene un valor tan grande. Y Él ama tanto. Bendito es el nombre de Jesús. Así que. Ni por eso. Es hermanos. Nosotros debemos andar. De la mano del Señor. Y cuando andamos recto con Él. El Salmo 91 dice. A sus ángeles mandará cerca de ti. Que te guarden. En todos tus caminos. Sobre las manos te llevarán. Para que tu pie no tropiece. Ni siquiera me voy a caer de aquí. Porque Él me señala y me limpia el camino por donde yo voy. Que bendición tan grande tener un Dios así. Que Él anda barriéndonos el camino por donde nosotros vamos. Él no anda atrás. Él va delante de nosotros. Y por eso vamos seguros. Y por eso vamos seguros. Gloria al Señor. Porque caminamos de la mano de Él. Y nunca nos ha dejado solos. Bendito es el Señor. Aleluya. Entonces. Aunque la tomaron de la mano. Cuidado hermanos. Acordados de la mujer de Lot. Punto número 6. A la mujer de Lot. Los ángeles. No solo que la sacaron de la mano. Sino que le enseñaron el camino. Le dijo. Vea. Este es el camino. Vaya por este trillo. Por ahí. No pare. No pare. En toda esta llanura. Si no cuando haya subido al monte. Y allá está lista. La vivienda que les tengo. Donde van a vivir. Así que fue advertida. Gloria al Señor. El Señor a usted. Nos ha enseñado. ¿Cuál es el camino para nosotros? A ella le enseñaron. ¿Por dónde debía ir? Pero nosotros conocemos a uno que dijo. Yo soy el camino. ¿Cuántos andan en ese camino? Yo soy el camino. La verdad y la vida. Y que lindo es andar en el camino. Porque el ciego Bartimeo. No estaba en el camino. Dice la Biblia. Que estaba junto al camino. Pero cuando Dios le abrió los ojos. Dice que él andaba en el camino con Jesús. Una cosa es estar al lado del camino. Pero otra cosa es estar en el camino. A esta le señalaron el camino. Y usted conoce el camino. Y ese camino no termina allá en un monte. El camino nuestro. El camino nuestro termina allá en el cielo. ¿Cuánto lo creen? Allá termina. ¡Ojo! ¡Ojo! Que Dios le ha señalado el camino. A esta le dijo. Allá en su ar. Cuando ustedes lleguen a su ar. Entonces yo voy a hacer llover fuego y azufre. Pero mientras no lleguen. Así que caminen. Vayan por el camino. Y nosotros vamos por el camino. Pero el camino no ha terminado. El camino es llegar al cielo. Allá termina todo este programa. Y allá nos vamos a ver. Y allá vamos a alabar a Dios. Por toda la eternidad. Alabanzas al nombre de Jesús. Bendito es el Señor. Y el punto número siete para terminar. La mujer de Lot fue advertida. Fue advertida. Así que usted ha sido advertido. Bendito es el Señor. El Salmo número treinta y cuatro. Y ahí terminamos. Esta breve reflexión. Dice la palabra del Señor. En el Salmo número treinta y cuatro. Y los versículos dieciséis. Bendito es el Señor. Escucha eso y léalo. Abra la Biblia para acá. Verso dieciséis. Dice. La ira de Jehová contra los que hacen mal. Para cortar de la tierra. ¿Qué cosa? La memoria de ellos. Qué triste. Qué lamentable. Hermano. Vamos a resumir. Entonces. Mire que la mujer de Lot. Tuvo tan grandes privilegios. Hospedó. Es decir que los ángeles estuvieron en su casa. Se sentó. Se sentó con ellos a la mesa. Escuchó un mensaje claro de ellos. Fue testiga de un milagro. De una intervención divina. La tomaron de la mano. La pusieron en el camino. Pero lamentablemente. Habiendo hecho Dios todo ese gran esfuerzo. Dios ha hecho un gran esfuerzo hermano. Para sostener a esta iglesia hasta este día. Hermano. Si usted está aquí. Es porque. Dios lo ha sostenido. Él nos sostiene con sus manos. Invisibles. Bendito el Señor. Entonces. Yo tengo que estar advertido por Dios. Que yo no puedo mirar atrás. Estaban cerca de llegar. Hay gente que muy cerca de llegar. Se perdieron. El que estaba cerca. Ni siquiera ella miró. Que de pronto hacia abajo. Y le dio miedo. Sino que ella. Miró atrás. Y por mirar atrás. Como quedó hecha. Así que. El esfuerzo que Dios desplegó. Para esta mujer. Fue en vano. Que triste. Que ella se perdió. Y que Dios. Quedó hecha estatua de sal. Pero hermanos. En esta noche. Aquí hay una iglesia. Que fluye fuego. Del cielo. Para ella. Aquí hay una iglesia. Llena de poder. Aquí hay una iglesia. Que fluye en ella. El poder del Espíritu Santo. Aquí hay una iglesia. Que está viva. Porque Cristo. Le ha dado la vida. Aquí hay un pueblo. Que lo reconoce. Que lo aplaude. ¿Por qué? Porque ha conocido. Porque ha conocido. Al Dios eterno. De la gloria. Y no hay. Un ser más sublime. Como este Dios. Que hemos. Conocido hermano. No podemos mirar atrás. Miremos hacia el cielo. Porque allá. Está la meta final. Póngase de pie. En esta noche. Y yo no sé cuánto. De los que están aquí. De pronto estarán mirando atrás. Acordado. De la mujer del oro. Quiero invitarles. En esta noche. Alguien. Algún amigo. O algún hermano. Que reconozca. Diga. De verdad. Que estoy cometiendo. Errores en mi vida. Los he cometido. El problema. No es cometerlo. No se preocupe por eso. Aquí el asunto. Está en reconocerlos. Todo aquel. Que reconozca. En esta noche. Este Dios. Como el tesoro. Más grande. De su vida. Vengan. Esta noche. Lo invito. Acérquense. Oh. Aleluya. Te invito a su enseñanza. Vengan. Vengan. Que hoy es día de salvación. Amigo. Acérquense. Lo que le pasó a esta mujer. Es lo que le va a pasar a este mundo. Porque así como hubo una intervención divina. Para destruir esas ciudades. Pero también hubo una intervención divina. Para guardar a Lod y su familia. Va a haber una intervención divina. En estos días. Y que va a pasar en esta intervención divina. Que Dios se va a llevar a su iglesia. Se la lleva. Se la lleva. Amigo. La iglesia se va. Y cuidado. Se quede usted. Por eso en esta noche. Venga a Cristo. Venga a Cristo. En esta noche. Le invito. Y va a haber una intervención divina. Donde Dios va a derramar de su ira en esta tierra. Pero en este día. Pero en este día hay gracia. En este día hay gracia. En este día el amor de Dios se ha derramado en este lugar. En este día hay paz. En este día la misericordia de Dios es para todos. Los que han oído su palabra. Los amigos. La misericordia de Dios se ha derramado en este lugar. Venga a recibir en esta noche la bendición más grande. Que es recibir a Jesucristo. Venga en el nombre de Jesús. Le hago esta invitación. Acérquese. Oh te adoramos. Te adoramos amor. Alábelo. Alábelo. El que ha venido aquí a este lugar. Ha venido con el único propósito de adorarlo. Él es bueno. Yo puedo cometer mil errores. Pero Él es bueno y me da oportunidad. Así que esta noche es una oportunidad. Bendito es su nombre. Oh bendito es su nombre. Oh te adoramos Señor. Amiga le invito a que esta noche venga. Queremos orar por usted. Amigo que ha venido al culto. Le invito a acérquese. El Dios de amor. El Dios de paz. Me está llamando. Venga. Venga hermana que de pronto se ha apartado. Hermano que se apartó del camino del Señor. Venga en esta noche. Venga en esta noche. Vamos a cerrar la invitación. Y no queremos irnos antes. Orar por una amiga. Venga amiga. Venga. Venga. Ahí viene una amiga. Oren por ella. Si hay otro amigo. Venga. Venga mi amiga. Venga mi hermano a reconciliarse con el Señor. Hoy es día de salvación. ¿Quién más? Adóralo. Hable lenguas en esta noche en el nombre de Jesús.